Amigos, señoras y señores, he aquí lo que se llama un reto, puesto que el reto o te hace polvo o le superas. Veremos si con las lecciones que tenemos a disposición en seis semanas, podemos realizar el programa que está aquí señalado sobre el humanismo contemporáneo. Por la bibliografía verán que no se trata de ninguna especialización, ni en la bibliografía, ni siquiera en la exposición. Pero sí, yo quisiera que fueran estas seis lecciones una toma de conciencia del punto en que se encuentra actualmente el humanismo y la inquietud humana y la visión de la dimensión real de la profundidad del hombre. Para ello vamos a hacer de entrada unos pequeños discursos, unas pequeñas huidas a pequeños temas para que nos ayuden a centrarnos sobre lo que queremos decir. En realidad, lo que será problema durante las lecciones será el diccionario, como siempre. Los hombres no nos entendemos por cuestión de diccionario. Las palabras las lanzamos y a veces van con las alcojas vacías. Son vehículos, pero vehículos que si van vacíos no dicen nada y encima pueden chocar y destruir. Procuremos pues que las palabras sean llenas y que nos entendamos bien. Y en el diálogo entenderemos enseguida si nos entendemos o no nos entendemos. Puesto que los hombres hasta llegan a matarse por cuestión de palabras. Esto se llama en griego logomatías, pero las logomatías son de las magías, que significa justamente batalla y discusión. Yo diría que el momento actual del humanismo, o generalmente en la historia, es lo que nos entendemos. Muchas veces es decir, las ciencias, el saber, la actitud humana, es una forma de dispersión de la unidad, y es un platónico de forma, que actualmente, por ejemplo, la medicina, o por ejemplo, la filosofía, en fin, o por ejemplo, la historia, o por ejemplo, la revisión, o por ejemplo, la biología, son ciencias que están ya a una altura, no solamente no lograda jamás, sino de madurez, evidentemente en el espacio y tiempo actual, de una madurez, pero cada una por su cuenta. No solamente por su cuenta, sino que incluso esta filosofía a su vez tiene su madurez, también de dispersión, de tal manera que hay especialidades filosóficas en metafísica, o en psicología, o en ética, etc. Pues bien, el ser, toda unidad, solamente se explica, explicar significa explicar, abrirse, se abre solamente a través de la multiplicidad. Cuando la unidad se abierta en multiplicidad, o en el momento actual, podemos encontrarnos, en cualquiera de estas puntas, de la dispersión, o de la explicación, de forma que seamos especialistas en cada una de estas materias, pero que no veamos, en lo que sucedió, la relación de estas materias, o consigo mismas, o con el mundo en torno, o sobre todo, con el mundo central. Eso se llama el ser, o la realidad. Pues bien, podemos ser muy buenos médicos, pero ignorar el ser, y muy buenos prósopos e ignorar el ser, y muy buenos creyentes, cualquier religión, e ignorar el ser, es lo que parece que es porque de todo. que impone por tanto que desde la altura de la dispersión que sea el humanismo actual concientes humanas nos vayamos a una regresión al ser de tal manera que de cualquiera de estos puntos nos vamos a entrar a la realidad este es el intento que debe hacer todo el humanismo y que puede hacerse hoy justamente porque ya nos habíamos ido con una especialización admirable en cada uno de estos campos que nos tenían seguramente aislados de la realidad por esto puede suceder muy bien que el hombre que posee como nunca una medicina perfecta en el momento actual o una filosofía perfecta los biológicos admirables sea un hombre infeliz o un hombre disperso o un hombre huido de sí peregrino de sí mismo que por tanto van por el mundo hacia la objetividad la concreción y el saber sin saber decir o sin poderse poseer por otro lado debemos decir también que solamente la vuelta al ser es la que nos puede dar la felicidad o la felicidad y el autocrotismo especialista deben serlo los especialistas pero cada especialista en los de la felicidad por ejemplo debe tener también su ser y dominarlo de alguna manera es el humanismo del que queremos hablar también se puede decir esto de otra manera creo que vamos soltando cabos para que al final ahora vamos dispersando para que luego recogamos Platón al cual decían que el ser el ser la ser mental el ser de cada uno solamente se manifiesta para la discepción pero solamente se logra luego en la inducción o en la vuelta al finismo el peligro es que la naturaleza humana y ahora nos afectamos ya al humanismo sufre o se descompone y se desintegra no solamente por el error o por el mal sino por la ignorancia en otras palabras si intentamos edificar al hombre o sea acercarnos al ser ir al centro de esta magnífica dispersión que hemos logrado después de siglos en la cultura actual si queremos montar al hombre sobre un pedestal este hombre este hombre que montemos es tan complicado en el núcleo en el ser que no solamente le puede deformar o descoyuntar o desintegrar el mal que le hagamos el ataque que le hagamos o el suelo que le quitemos por debajo de los pies sino las ignorancias que cometamos con él cuando proyectas un hombre o una vida sobre una serie de realidades y hay una realidad o dos que las desconoces o las quieres ignorar y edificas al hombre esa realidad de desconocidas o ignoradas algún día volverán por sus derechos inapelablemente y tirarán abajo todo lo que hayas hecho por positivo que sea puesto que habías descuidado algunos detalles algún detalle elemental esto ha sucedido en los dos últimos siglos con la religión concretamente la cristiana por no haber tenido cuenta de unas exigencias vitales del hombre eso no es crítica la crítica no la vamos a hacer si no es demasiado fácil la crítica es propio de los principiantes la crítica por tanto no vamos a hacer un error pero si desde la madurez hemos de intentar sacar consecuencias a la madurez la religión ha caído en el error frecuente otras veces también de edificar al hombre sobre unos pedestales ignorando no con malicia pero ignorando otros pedestales y estos son los que después han tomado la revancha y han venido por su pueblo y han hecho creer y sentir dolorosamente que la religión que se había construido con esfuerzo con ilusión era falsa falsa por construcción evidentemente o sea no se mantenía bien sobre el suelo y el suelo donde era flojo ha seguido y el hombre entero se ha hundido pensemos que cuando algo se hunde se hunde por un motivo o por otro pero se hunde todo un barco no se hunde porque le falte barco basta que le falte un trocito de barco en cualquier por debajo de la llena de flotación al barco y se hunde todo el barco por cualquier lugar pues bien la construcción del humanismo que vamos a intentar será una construcción de tener en cuenta el hombre o si se quiere la vuelta a hacer y preguntarnos qué es el hombre para ello como ven en la primera lección bueno antes de empezar perdón han visto la bibliografía la tienen ustedes a mano es una bibliografía de iniciación si así se quiere decir muy fácil de leer toda y procurando sobre todo que esté traducida al español Edgar Morin El paradigma perdido es un libro que se debe aconsejar que se lea puesto que ahora mismo voy a decirles por qué lo aconsejo Jung la antropología física es muy buena y Weber lo que tenemos aquí es la historia de la cultura Alfred Weber no Max Weber es otro que no es culturalista son los tres libros que aconsejo para esta lección de hoy están al alcance de todo el mundo y además se leen con gusto que es lo bueno además el humanismo que queremos explicar no es un humanismo pues de grandes especialidades no nos situamos en esta línea de la institución no en el regreso a mí vamos a hacer el primer ejemplo que ustedes verán en sí en el número uno tienen ontologismo esencialismo y existencia son tres formas de ver el ser ontologismo que quiere decir aquí una palabra que los filósofos conocen perfectamente el ser on en griego en el presente de partir y luego ser on es lo que es el ser el ontologismo nos quiere dar una definición del ser como ser una definición ontológica del ser lo que es es el ontologismo parte por tanto de una realidad dada una realidad dada que la escolástica que era ontologista en los 12 13 y hasta el 15 nos dice que la realidad dada el ser de las cosas es intocable redondo completo y eterno y definitivo las esencias de las cosas son definitivas y eternas el hombre es siempre el hombre el hombre es siempre el hombre un libro es siempre un libro y una estrella es siempre una estrella se parte pues de un ser digamos ontológico de un núcleo de ser y este núcleo de ser se da en toda realidad de hacer de forma que la realidad es tal según corresponda al ser que tiene o según sea perfecta la definición un hombre yo soy hombre en cuanto tengo el ser del hombre dentro de mí cuanto más ser de hombre tengo más hombre soy y cuanto menos ser de hombre tengo menos hombre soy el ontologismo por tanto se fija en la parte inmutable de las cosas y así ha durado durante siglas todavía dura sobre todo en ciertas filosofías y en religión más que en filosofía las cosas son inmutables y no se pueden cambiar y si se cambian se cambian radicalmente y dejan de ser lo que eran esto es lo delicado de forma que si tú le tocas el ser a un ser deja de ser el ser que era eso es delicadísimo es el ontologismo vayamos ahora al existencialismo el existencialismo existencialismo lo veremos más adelante luego la filosofía y la bibliografía que se puede aconsejar es toda prácticamente alemana es Martin Heidegger que ha ocurrido hace 3 años como saben y si se quiere ver una ontología existencial se puede seguir algo por la vida al gran pontífice existencial plantejan por Sartre pero Sartre tiene una ventaja y una desventaja sobre el existencialismo alemán y es que Sartre no escribe filosofía sino que escribe existencia teatro sobre todo porque él opina y dice bien que en el momento que haces filosofía del existencialismo lo desexistencializas y lo filosofizas con lo cual le quitas el ser al existencialismo por tanto el existencialismo se explica existiendo aquí una obra de teatro de Moucher por ejemplo o José Le Mansal por ejemplo y y Cló basta de ir con una obra de estas para darse cuenta de que el autor lo que pretende es lanzarnos una filosofía pero sin filosofía una filosofía existencial y viva que te penetra y te pone en realidad ante situaciones límites de paso recordemos que el hombre solamente se logra desafiando y resolviendo sus soluciones límites no las de cada día las de cada día nos llevan a los límites y en los límites es donde se demuestra el hombre esta es la parte de sal pero en cambio la filosofía filosofía del existencialismo la había hecho un gran maestro que ustedes conocen que es Martin Heidegger el cual se puede leer por la clase de obras en español por ejemplo ser y tiempo libro dificilísimo de leer Sign Insight dificilísimo de leer pero muy denso de contenido y al cual vamos a seguir no lo he puesto ni siquiera en la bibliografía porque como lo seguiremos mucho le conoceremos al man Heidegger como buen existencialista debe ser escuchado más que leído Heidegger se impone se imponía tanto que con una conferencia mejor dicho con una lección que dio en Freiburg donde él era catedrático con un poco de alabanza por el hitlerismo el único pecado que le conozco a Heidegger le costó fue tan brillante la exposición y tan existencial la insinuación en favor del régimen que le costó la catedra para toda la vida terminado el hitlerismo le quitaron la catedra Heidegger nunca más volvió a enseñar en Freiburg pero si le encontraron un sistema los alemanes que saben tantas cosas y es que los sábados daba siempre una forless una conferencia y ahí se reunía toda la universidad como si más era interfacultativo ahí sí que Heidegger se despachaba a gusto y después de él al lado de él enseñaba también otro gran sucesor suyo Max Müller que ahora es catedrático en Múnich de filosofía existencial él le llama antropología metafísica y para los españoles que tengan prevención contra el existencialismo permítame un paréntesis el existencialismo solamente se puede atacar desde la ignorancia desde la ciencia porque es muy positivo y debo recordar que los tres grandes especialistas en existencialismo actual mundialmente los tres grandes discípulos de Heidegger él tenía muchos alumnos pero tres discípulos y estos tres son Max Müller al cual acabo de aludir ahora catedrático en Múnich un gran católico y creyente el segundo es Bernard Delte que es el especialista número uno del mundo en Kirchegor catedrático en Trieburg también y este es desde hace pocos años sacerdote católico y después el padre Joseph Locke jesuita catedrático en la Gregoría lo digo para que los católicos se tenga prevención contra el existencialismo los tres discípulos los tres dilectos son un jesuita un sacerdote y un católico ya que el existencialismo se ha deformado muchas veces pero se debe volver a plantear como una vuelta al ser el que era el intento del gran maestro Heidegger expongamos pues lo que él quiere decir en pocas palabras recuerden que hemos hablado del ontologismo que es aquella filosofía que nos dice que el ser de las cosas es un ser tal que las cosas se constituyen por el ser y que este ser si se depaupera o se disocia se desintegra las cosas pierden su propia definición el ser de cada cosa no se puede tocar lo que hace que un hombre sea un hombre es su ser intocable de hombre pues bien el existencialismo es al revés todo es existir el ser no existe claro dicho así ya tenemos la herencia el ser no existe no, no el ser no existe pero espera que las palabras deben llenarse en las alforjas y no van vacías las palabras el ser es constitutivo no constituido se parte del existir primero se existe luego se es luego el ser es la meta la llegada del existir así como el ontologismo o esencialismo nos dice que primero se es y luego se existe el existencialismo dice primero se existe y luego se es en la mente de Dios o en donde sea ya está desde siempre lo que yo soy luego yo vengo al existir pero ya era desde el infinito primero se es luego se existe con todo en cambio el existencialismo dice no, no lo primero que sucede es existir y cuando uno existe desde su existencia camina hacia su ser primero se existe luego se es por tanto el saber popular que sabe tanto dice muy bien cuando dice una persona te estás haciendo un hombre señal que no lo era estoy haciendo tal cosa señal que no estaba hecha bien pero para entender bien lo del existir se debe explicar insisto que hay luego otra lección esto solamente es introducción o si quiere esfuerzo de revolver la fecha hacia mí perdonen que hoy haya esta digresión es que no nos queda otro remedio o yo no conozco otro camino para llegar al corazón de la montaña más que esto si esto se quiere poner así pero hay que recordar que esto no está a este nivel de forma que el existir si llega a ser es en este sitio aquí está la ontología y aquí está la existencia pero para entenderse hay que proponer las palabras y los filósofos te perdonen las reiteraciones pero no te queda poco todo las cosas no existen las cosas están aquí ya saben las sillas que tienen ustedes ahí están aquí no, no, no digamos que estén ahí el perro también está aquí pero no existe no hay que hacer la bromita que le enseñaba de carne y le echaron el perro a ver si mordió esto es propio de principiantes también claro que muerde el perro pero no existe está aquí porque es otra categoría de ser de forma que si la flecha que hemos puesto vale tenemos que poner un peldaño en donde hay un estar ahí el das ahí ahí sobre el cual se construye el existir sobre el cual debemos la evolución las cosas que están aquí como son las cosas y los animales tienen un nivel de ser digamos ser no hay que decir ser sino de dasa y de estar aquí el cual las hace disponibles o sea toda la creación digamos los reinos de la naturaleza que conocemos ahí dentro están el mineral el vegetal y el animal estos reinos constituyen unas presencias las cosas están aquí para algo la gallina está para poner huevos y cuando ya no vale para poner huevos para que yo la mate si es mía y me va a comer está disponible la mesa está participativa encima de ella y cuando ya no me vale pues la rompo y va a la estufa en cambio el grado superior del dasa y de las cosas que por encima de las que están aquí ya no son cosas que están aquí es existir existir ¿qué significa? existir significa estar en el tiempo yendo al ser es muy complicado pero vean ustedes que las cosas que están aquí no van a ser porque ir al ser es una decisión propia y personal por tanto el caballo se hace caballo nace cuidado con el ontologismo ahora ¿qué nace el caballo? bueno pues nace promesa de caballo y se hace caballo pero no por decisión propia el caballo llegará a ser caballo sin tenerlo decir con que coma y subsista será caballo en cambio el existir tiene la sobre el animal y sobre las cosas tiene la gran diferencia de que está en el tiempo y él puede decidir si se logra o no se logra si se logra o se malogra el hombre con que coma y subsista no llegará a ser el caballo el árbol también llega a ser árbol aunque se alimente es optimista pero no más el hombre puede decidir si él se hace o no se hace este nivel entre el hombre y el animal como ven es definitivo tiene mucha importancia para que lo vamos lo que vamos a decir después en que vamos a intentar integrar cada vez flechas en el ser y como ven lo estamos ya bombardeando y acorralando poco a poco bueno por tanto diremos que existir significa estar en el tiempo con la vocación con la tarea de hacerse de forma definitiva de sí mismo de forma ontológica al final cosa que no puede decirse pues de los animales y las cosas y ahí está la gran dignidad del hombre el único ser que existe es el hombre que no estamos por lo menos en este planeta evidentemente es el único que puede decidir su propio logro o su malogro y esto es tan grande es tan noble existir es tan noble poder decidir si uno se hace a sí mismo o no se hace a sí mismo que las categorías que valen para el Dasein para lo que está aquí animales y cosas no valen para el existir así como una cosa que no me vale la puedo romper porque está disponible está aquí así como un animal que lo necesito para comérmelo o porque me estorba lo líquido porque está aquí esto no vale jamás del existir eso se llaman resurfujos las tentaciones del existir el existente yo por ejemplo puedo ver a mi alrededor y creer que lo que veo son animales o sí y decir este no me vale y matarlo o estos me estorban y llevarlos a Auschwitz por ejemplo campo de conflicto esto es la gran tentación el existir el existente puede entender que lo que le rodea son cosas y animales aún los hombres que le rodean entonces caer en la tentación de degradarlos y pasarlos a Dasein son por ejemplo los ofresores los totalitaristas que se valen de los existentes para pasarlos al al catálogo interior y decidir que son seres que están aquí para su propio uso o abuso los mata los encumbra los hunde como de parte y esta tentación esto es muy bueno Heidegger esta tentación cuando un existente somete a otro al grado interior al grado interior que el degradado es siempre la tentación estropea al tentado no a la víctima pues ya volveremos sobre esto muy importante así se cometen las burradas contra el humanismo bien existir por tanto es el hombre solo y lo definimos así existir significa estar en el tiempo para y aquí la flecha que se quiere ver esta es la definición del existente estar en el tiempo para lo cual quiere decir que lo vital para el existente para el hombre que existe es el tiempo eso es fundamental por eso su gran libro es Ser y Tiempo Sein und Zeit también volveremos sobre estas ideas porque el tiempo es algo que no hemos llegado a concebir y recordemos que hoy se están haciendo estudios magníficos sobre el tiempo incluso los viajes interplanetarios resulta que parece que viajan fuera del tiempo lo cual es posible al acercarse a la velocidad de la luz o superarla el tiempo es una categoría muy especial que justamente solamente tiene que ver con el existir y no tiene que ver con el Dasein tiene algo que ver y con el Ser no tiene nada que ver como vamos a ver en sí pero el existir que solamente el hombre es por definición estar dentro del tiempo y dentro del tiempo con la posibilidad y auctracht con la obligación tarea de lograrse digamos lo más claro entonces yo soy un Ser sumergido en el tiempo y solamente dentro de este tiempo que tengo tengo la posibilidad de llegar a ser el que debo ser primera constatación por tanto si yo estoy en el tiempo para ser el que debo ser es que yo no soy el que debo ser y como lo que yo debo ser es lo que de verdad soy como no soy lo que debo ser luego yo no soy lo que soy eso es fundamental por tanto la primera constatación del existente cuidado que aquí no llegan muchos por desgracia es esta yo no soy el que soy el mundo está lleno de gente que sabe que es el que es están aquí paciencia los que saben que no son el que son entonces estos son los humanos que es lo que tenemos aquí estamos aquí y debemos estar aquí y cuando estemos aquí tendremos obligación de estallar otra vez una multiplicidad para ver que nuevas capacidades tenemos logrado las cuales nos volveremos a reunir e implicar de forma que desde dentro volvamos a proyectarnos hacia afuera y tendremos por tanto un eterno movimiento de expansión e infansión de forma que llegaremos a ser siempre desde el ser a la multiplicidad y desde ella al ser infinitamente si así se quiere decir o indefinidamente por lo menos pero volvamos al existente primera constatación por tanto es una virtud que hoy no está de moda la humildad claro la humildad es la virtud del sabio ya decía selga es altivo el sol es el sabio es el sabio es el sabio lo que pasa es que es tan fácil ser orgulloso y decir pues yo yo soy yo soy ahora verás ahora verás la humildad pues nos dice yo no soy claro si me entero de que yo no soy el que debo ser o sea que es mucho más lo que prometo que lo que tengo que es mucho más lo que me espera que lo que he dado de mí que es mucho más el paisaje que puedo descubrir que el que ya tengo descubierto automáticamente me sitúo en el tiempo y digo bueno pues ¿cómo lo voy a lograr? y me encuentro con una primera realidad para lograrlo lo primero necesito tiempo aquí te dicen tú puedes ser ingeniero puedes ser ingeniero te damos 5 minutos claro en 5 minutos te pueden dar en 5 minutos te damos Gracias.